Yeah, tú no sabes quién te habla, a.k.a. papá tiradera, dice, te lleva el diablo si tú mencionas mi nombre, aquí es que se separan los muchachos de los hombres, yo quiero saber a quién diablo tú le has ganado cuando tú eras rapero, Black Point te lo metió de lado, canalla, de veras me sorprendo con tu agalla, háblame del pop, wey, tú perdiste la batalla de los gallos, tú crees que todavía hay pariguayo, si tú crees que tú es rapea y que mandaste panajayo, abusador, atiende que te voy a enseñar a rapear, el lápiz no te ha violado de pura casualidad. Oye que lo que es, si la guerra había sido conmigo íbamos a la paro, oye como yo iba a entrar más o menos. Dice, yeah, tú no sabes quién te habla, a.k.a. papá tiradera, dice, te lleva el diablo si tú mencionas mi nombre, aquí es que se separan los muchachos de los hombres, yo quiero saber a quién diablo tú le has ganado cuando tú eras rapero, Black Point te lo metió de lado, canalla, de veras me sorprendo con tu agalla, háblame del pop, wey, tú perdiste la batalla de los gallos, tú crees que todavía hay pariguayo, Si tú crees que tú es rapea y que mandaste panajayo, abusador, atiende que te voy a enseñar a rapear, el lápiz no te ha violado de pura casualidad.